La marca más grande Mami, ¿hasta cuándo estás condena? Me tienes como fan en cuarentena Que ella quiere recrear si no la dejan Pero cuando te cuándo ponga queja Dime que me quieres para ti Así mismo, mami, ¿cómo estoy aquí? Prendiendo un bate de weed Y pensando en lo que te voy a decir Baby, solo dilo Que conmigo es que tú te quieres bajar ese hilo Baby, bájalo, dímelo Baby, solo dilo Que conmigo es que tú te quieres bajar ese hilo Baby, bájalo, dímelo Que yo le quita el victoria Y que me quede en su memoria Sé que ella sufrió de euforia Que yo la mame mientras le grabo una historia Ella no es cotidiana, eso no pasa todo el tiempo Tú te pones recho, mami, yo me pongo tenso Y pa' yo meterte, dos veces no lo pienso Soy falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Sin cima, vámonos a la cima Te gustan los rojos, tú no usas bicina Es que me gusta cuando te pones china Cuando te lo meto, baby, como gritas Vamos a subirle el nivel Esta noche yo quiero recorrer toda tu piel Me encanta Ese labio, el color miel Sin dudarlo, ya yo te lo quiero hacer Quiero comerte por facetas Todo lo que te voy a hacer lo tengo en mi cabeza Esta noche pues tú te andas sin recetas Yo sí que te dejo satisfecha Dímelo, oh, oh Que conmigo es que tú te quieres bajar ese hilo Baby, bájalo, dímelo Baby, solo dímelo Que conmigo es que tú te quieres bajar ese hilo Baby, bájalo, dímelo Con ella no soy pasajero Me dice que me ama y yo solo la quiero Le gusta estar conmigo porque soy su comedero El baby de su fila, yo soy el primero Randando posiciones Que hace que ella grita y mi nombre mencione Coruña bien dura y quiere que la detone Por eso es que con ella hago buena conexión Y empezamos la misión Deja la taquilla y entremos a la habitación Afuera lo del corazón Mami, ponte en posse y que se rompa el goichón Yo, Sherbeth Yo, T, la tele, la tele, estamos activos Dímelo, Cablinks Dímelo, G, Anthony Blige Nos fuimos lejos, CD Success El Jera Traes el filósofo Dímelo, Potter Convict, Convict Convict, 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 Con